Si en San Luis fue posible, el próximo 14 de agosto vota. Es posible Buenos Aires. Lista 133, letra A. Alberto Rodríguez A. Presidente, Adolfo Rodríguez A. Gobernador, Oscar Pepinato, Intendente de La Matanza. Bueno, yo leo la matanza crece. Está bien, crece, pero también crece la pobreza, la falta de dinero, la justicia social. ¿Qué es lo que tenemos que remediar? Crece la falta de atención en el hospital. Muy lindo hospital. Tenemos que atender a la gente. Esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso es necesario producir cambios profundos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y el cambio cómo se va a entender? ¿Cuáles serían las preguntas concretas de parte suya para la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la experiencia que se vive en San Luis? Voy a construir miles y miles de viviendas. Pero miles y miles de viviendas. Agua potable, rural, cuidar la salud y la educación. Y vamos a tener una agenda digital para la modernidad, para dar igualdad de oportunidades para nosotros. ¡Los poesinos son argentinas! ¡Los poesinos son argentinas! Quiero decirles a todos, gracias. Pero les quiero decir gracias a los que no están acá. A los que nos acompañaron ayer, más de 20 horas para poder el 14 de agosto estar en las urnas, para darle a Adolfo los votos que necesite, para hacer nosotros una de las 7 listas que van a pasar y proyectarnos para hacer gobierno en diciembre, asumiendo directamente el gobierno de la matanza. A esos que no están, a la gente que se quedó en el camino por 16 horas de trabajo infrahumanos que hicimos, los abrazo en el corazón. A los que están habiendo superado existencia y están acá conmigo, saben que son parte de mi corazón. Esta es una proclamación de todos nuestros candidatos. Cada uno sabe que está por algo, cada uno sabe que tiene un correlato y una corresponsabilidad. Hacer de la matanza el pueblo feliz, hacer de la matanza la tierra y la patria grande para nosotros y hacer de la matanza una herramienta, un brazo articulante para el mejor gobernador que va a tener la provincia. Yo no quiero hoy ningún tipo de protagonismo. La tarde y noche dijera que un compañero es de Adolfo Rodríguez ya. Para él quiero los aplausos, para él quiero el corazón, para él quiero los votos, ¡viva Adolfo! ¡Viva la Francia! ¡Viva Perú! ¡Viva la Patria! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Con un sentimiento humano, volvamos a pensar que cada ciudadano, que cada ciudadano, que cada niño, que cada niña, que cada joven, que cada lleno requiere de un trato humano. Por eso, pensamos que es importante producir un cambio. Han hecho un gran esfuerzo anoche, como lo hacía el pentinano. Han estado trabajando para que cada una pegan las 50 boletas para que cuando empiece la elección no falten boletas en ninguna escuela. Ya nos ha pasado en otra oportunidad, y muy particularmente acá en La Matanza. Entonces les pedimos a los compañeros que ayudemos, que es un tremendo esfuerzo lograrlo. Sabemos cómo se hace un plan de vivienda, vamos a hacer la vivienda como les hicimos en San Luis. Hay que pagar en San Luis 90 pesos por mes durante 300 cuotas. Hay que inscribirse primero, y el 100% de los inscriptos va a acceder a una vivienda. Sin excepción, no importa de qué color político sea. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí se puede construir viviendas. Miles y miles de viviendas en todo el territorio bonaerense, en cada rincón de la provincia. Hoy empezamos en los principales centros de movilización de pasajeros de transporte en la ciudad de Buenos Aires a repartir los formularios. Petinaco, haces de cargo de retirar el editorial, las planillas de viviendas con el formulario para inscribirse. Vamos a empezar la inscripción ahora. Se puede. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene actualmente 900 millones de pesos anuales para construir viviendas. Faltan los fondos del FONAVI. Y faltan las economías que vamos a hacer en otros gastos lujosos y no vamos a afectar al plan de vivienda. Moint посelos para los compañeros Rodríguez A. Para el compañeroalupe Tidario y para los compañeros Candidados, sola lista 133. Si en San Luis fue posible El próximo 14 de agosto vota Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Es posible Buenos Aires Lista 133, letra A Alberto Rodríguez Sá, presidente Adolfo Rodríguez Sá, gobernador Oscar Petinato, intendente de La Matanza